Creo que… ¿Cómo se escribe? Hola, hola. ¿Cómo estás? Hola. Muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Ingrid. Mire, usted es la esposa de Franklin, ¿verdad? Sí. You are Franklin's wife. Ay, no sabía, mire. No sé cuál es el ejercicio que me estaba preguntando, pero ahorita vamos a verlo. ¿Ok, Ingrid? All right. Ok. Thank you guys for being on time. Sí, ahora tienen que tener todo terminado porque hoy sí es el último día, ¿verdad? De la clase. Así que, bueno, chicos, espero que todos continúen, ¿verdad? Y que sean bilingües rápido, rápido. Tienen que aprenderse verbos, ¿ok? Eso es lo más importante. ¿Ok? Si quieren, me recuerdan, yo les mando una tablita en donde les pongo todos los auxiliares que se ocupan para que ustedes hablen en presente, en pasado, en futuro, en presente perfecto, etcétera, etcétera. Si se fijan, solamente es aprenderse verbos y eso sí, vocabulario. Tienen también acceso a la plataforma para que vean videos, para que estudien y hagan todo lo que ustedes gusten y puedan avanzar más rápido de lo normal, ¿verdad? Porque a veces uno, si uno quiere avanzar, pues tiene que ponerse más las pilas, ¿verdad? Sí, el que más duro trabaja es el que más aprende también, ¿ok? Así que eso espero que no vayan a tirar la toalla nunca, ¿verdad? Y así como comienzan, así terminan todos los cursos, ¿ok? Vamos, entonces, la última parte que nos queda. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Juan Pablo. Bienvenidos a ti. ¿En qué parte nos quedamos, chicos? ¿Me acuerdan, por fa? Sí, no sé si más adelante vamos a ver una plataforma donde hay que escuchar unos audios y identificar qué es lo que está haciendo con el audio. Ok. El del listening, ¿verdad? Ahora lo vamos a terminar. Si gustan ahorita, terminemos de hacer todos esos ejercicios y, pues, si nos queda tiempo, seguimos practicando, pues, present continuous o les, les, eh, ¿sí? Hay dos que yo escucho y, por ejemplo, uno que yo siento que dice que, bueno, se escucha que como se está viendo tele o escuchando audio, yo pongo listening o what? Es lo mismo que le pregunté al teacher. El mismo que me preguntó, pero sí, ese todavía no lo hemos terminado, ¿verdad? Así que no tengan, no tengan pena que ya lo vamos a terminar. Ok. Solo me recuerdan en qué parte nos quedamos. Yo me acuerdo que vimos lo de Falling and Rising Intonation, ¿verdad? Subiendo y bajando, cómo se, se, ah, preguntaba o cómo se hacía la entonación en los, eh, en las preguntas, ¿verdad? Creo que, si no me equivoco, ahí nos quedamos, en las WH Questions, ya también vimos la estructura, ¿verdad? Sí. Vimos esta parte y no sé si hicimos este Knowledge Check, que es lo que estaban haciendo ellas o no. Este todavía no. No, ese no, pero si el último que era este sí lo hicimos, ¿verdad? El 5.7, que si se estuviera o se bajaba al final, ¿verdad? Ok, perfecto. Ahora, el de WH Questions, ya saben, chicos, cómo se hacen las WH Questions, estuvimos haciendo eso varios, varios días también. Buenas tardes, Zulema, nice to see you. Por lo menos la última clase dijo, hoy sí voy a hacer acto de presencia. Nice, guys, qué bueno que ya están acá. Ok, miren, entonces, ¿cuál es la WH Questions? Ahí vean el video porque, pues, creo que lo importante ahora es terminar todo, que no les quede ninguna duda de los ejercicios. Así que el video lo pueden ver con más paciencia. Solo les recuerdo, la estructura para hacer las preguntas, ¿verdad? Siempre, ustedes incluso me mandaron preguntas, ¿verdad? Que las hicieron muy bien. Solamente agregar las WH Questions. Y tenemos varias que ya creo que también las mencionamos, ¿verdad? La mayoría ya saben ustedes qué significa, ¿ok? El WHAT, el WHICH. Siempre el WHICH es para cuando hacemos preguntas, pero tenemos varias opciones. Ejemplo. Si yo tengo un montón de dulces, pero yo le digo, hey, ¿cuál es el más rico? ¿Cuál es el más raro, raro, raro? Entonces ustedes usan WHICH. ¿Ok? WHICH candy is the sour? ¿Cuál es el ácido, por ejemplo? WHICH is the... Hello, Marvin, al fin apareció. Ok, nice to see you. I'm sorry, I'm nice to see you. Vaya, qué bueno, chicos, que ya estén acá. Vaya, entonces, ahí yo digo, WHICH candy. Porque hay como que varios, por ejemplo, varios dulcitos aquí. Yo digo, hey, WHICH candy do you want? ¿Cuál quieres de todos? ¿Verdad? Yo neces... Por eso es que ocupo WHICH. ¿Ok? De lo contrario uso WHAT. Ya sabemos el WHOSE. Cuando se ocupa, WHOSE cell phone is this? WHOSE cell phone are these? También. ¿Sí? De quién, dónde, cuándo, who. O WHOSE se oye casi lo mismo, pero por el contexto ustedes comprenden a qué se refiere WHOSE, ¿verdad? Por ejemplo, WHOSE working. ¿Quién está trabajando? WHOSE not present. ¿Quién no está presente? ¿Ok? Who's your mother? ¿Quién es tu mamá? ¿Ok? Ese es WHOSE. Contractado, ¿verdad? Who is. The who is. Así. Y se oye igual que WHOSE, pero el WHOSE se ocupa con otro nombre, ¿verdad? Por ejemplo, WHOSE mother is the prettiest. ¿De quién es la mamá más bonita? WHOSE. WHOSE cell phone. ¿Sí? Siempre ocupo un nombre después de WHOSE, ¿verdad? ¿Sí? Otro, el WHI, creo que todos, todos saben qué significa y cómo ocuparlo, ¿verdad? ¿Qué? ¿De quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿O quién es? Who is. Si lleva el apóstrofe es. ¿Quién es? ¿Why? ¿Por qué? Respondo because, all right. Why are you crying? ¿Por qué está llorando? Because I know, I am not seeing the teacher. No voy a ver la teacher después, vean. ¿Quién sabe? Maybe. OK. How, ¿cómo? Vean. ¿Cómo? How are you? How old are you? Y Ingrid estaba mencionando la vez pasada. How many? How much? Se ocupa un montón el how, ¿verdad? ¿Sí? How far? ¿Qué tan lejos? ¿OK? Se ocupa en muchos, 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 en muchas preguntas. Por eso se dice WH questions, ¿OK? Entonces, por eso es que no voy a detenerme a ponerles el video, sino que mejor terminamos lo que nos hace falta, ¿verdad? Avanzamos lo más posible ahora. Ay, Ingrid, lo siento. La señal es malísima siempre, yo sé. Así que les dejo de tarea que vean este video, ¿OK? Aquí está, ¿OK? ¿Qué estás haciendo? Dígame, Franklin. Una pregunta, ¿el who's se utiliza solo para decir who is the cell phone o también para personas? ¿Ese en general? Sí, podría ser para personas. Por ejemplo, ¿de quién es? Ah, ese es who's working es who is, contractado, suena igual, who is. Este, eh, eh, who es solo who, pero si usted le pone así, who is, who is playing with my daughter. ¿Quién está jugando con mi hija? Who is, ese es who's, pero el who's, el otro, es ese de quién, ¿verdad? Sí. Entonces, puedo decir, who's mother is, imagínese que usted es profesor y en el colegio quiere saber de quién es la mamá ella, ¿verdad? ¿De quién es la madre ella? ¿Sí? Ah, hay gente que no, a mí no, a mí todo el mundo sabe quién es mi hija, ¿verdad? Pero hay personas que, ¿y esa señora de quién es la mamá? ¿O qué está haciendo aquí, verdad? ¿Ok? Y ese señor, ¿de quién es el padre, verdad? Ahí puede decir, who's father is his? Who's father is he? ¿De quién, de qué, de quién es el padre él, ¿verdad? Who's father is he? ¿Ok? ¿De quién es el padre? Sí se puede, pero el who's está contractado, ¿ok? También, se escucha igual, pero el contexto es diferente, ¿verdad? Ya. Bueno. Ya. Gracias. Nice. My pleasure, my pleasure. Vamos entonces, chicos, denme un momento porque ya tengo la respuesta de Knowledge Check. Ok, así que, y ese es justamente el mismo, el mismo ejemplo del audio. Solo le borro las respuestas para que ustedes me ayuden a contestar. Ajá, ajá, ajá. Ya voy. Es súper fácil este, así que, vamos a, vamos a responderlo ahorita. Vaya, vamos. Instructions, guys. What is the instruction? Answer the questions about a picture, ¿ok? Vean la imagen. Acá creo que la tengo. ¿Ok? Ahí está la imagen, ¿ok? Vamos a sacarla acá. Y la primera que pregunta, ¿ok? Vean la imagen. Yes. Victoria is. Victoria is working. Qué bonito es trabajar así, ¿verdad? No, she is, she is sleeping, ¿verdad? Celia is, perdón, Victoria is sleeping. Marcos is waking up, se está levantando ahorita. Ella, o despertando, mejor dicho, Sue and Tom are having lunch or having breakfast. Están comiendo, están desayunando. Y aquí seguimos con Celia is going to her job. Ella va para el trabajo. James and Ann are having lunch porque es noon. Y en Moscú, André is working, ¿ok? Working. Ajá. Nice. Así que la respuesta es, ¿cuál sería, guys? Who's sleeping now? ¿Quién está? Miren, aquí está el who's otra vez, ¿verdad? Who's sleeping now? ¿Quién está durmiendo según la imagen? Victoria is sleeping. Victoria is sleeping. Very good. Ajá. Y what is Marco wearing? What is Marco wearing? Marcos. He's wearing pajamas. ¿Cuál sería la respuesta correcta? ¿Cuál sería la respuesta correcta? He's wear. He's wearing. Opción 3. He's. Ah, muy bien. Para que se cumpla el presente continuo, pues es verbo. Ok. Verbo to be, que está aquí. Y el verbo con ing. Ok. Who's having breakfast? ¿Quién está desayunando? Su and Tom. Solo su and Tom. Aquí está. Ahí está. Solo eso tienen que poner. Ok. Si no les da la respuesta correcta es porque tal vez le tienen que poner la letra mayúscula, ¿verdad? Ok. What's Celia wearing? Celia, ¿qué está ocupando? Cheese. 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 ¿Verdad? Azud, ¿verdad? Azud, all right. So she's wearing a suit. ¿Cuál es la correcta? Esta sería, ¿verdad? She's wearing a suit. Number one. Number one, yeah. Why? ¿Por qué are James and Anne having lunch? ¿Por qué? Miren las respuestas. James. No. Letter C. Letter C, ¿verdad? Aquí le hace falta el R y aquí le hace falta la ING. Muy bien. Where is, where is Andre working? ¿Dónde está trabajando Andre? En Moscow. He's working. He's working. In Moscow, all right. Moscow. Moscow. Nice. Continuamos. Lesson Objective. In this class, you will learn vocabulary for discussing these different activities. OK. Esto es básicamente qué están haciendo las personas, ¿verdad? Y ustedes ya sabían. He's playing tennis. Ahí tenemos el verbo. Hay que poner la atención. And repeating. Listen and repeat. He's playing tennis. He's playing tennis. He's playing tennis. He's playing tennis. Perdón. Who's playing tennis? He's playing tennis. He's playing tennis. También, claro, ¿verdad, Frank? Independe. Hay lugares en que es mejor la señal de claro, pero hay otros lugares que nada que ver, ¿verdad? Por ejemplo, where I live, T-Way is good. Aquí donde vivo es muy bueno. Aunque el internet, it's always having issues, ¿verdad? Siempre tiene problemas. Pero, si salgo de aquí a un kilómetro, hay una comunidad acá que me gusta ir a comer pupusas ahí. Nada de señal. Ahí solo claro. Así que como que ninguno de ellos son buenos, la verdad. OK. So, he's playing tennis. ¿Qué es ella? ¿Qué está haciendo ella? What is she doing? What is he doing? She's riding a bike. Riding a bike. Muy bien. She is or he is. She is running. Running. Muy bien. Algo que se los, que les voy a mencionar es que cuando ustedes ven un verbo así que es de monosílabo, OK, en general, siempre que vean un verbo que es monosílabo o incluso algunos que terminan, pues, en una vocal en medio de dos consonantes, siempre se duplica. Por eso dice running, cuando le ponemos la doble N, ¿verdad? He's running. Doble N. Siempre que veamos vocal en medio de dos consonantes, se dobla, ¿OK? Casi siempre hay excepciones, ¿OK? Hay excepciones, pero ahora no me voy a detener a eso. Así que solo eso, chicos, que vean un verbo así. Especialmente los monosílabos siempre se duplican, ¿verdad? Siempre. So he is. ¿Qué está haciendo el otro chico? What is he doing? He's swimming, OK. He is. He is taking a walk. Taking a walk. Taking a walk. Taking a walk. Tomando una caminata o walking, podría decir también. What are they doing? They are dancing. They are dancing, ¿verdad? And she is? She is driving. She is driving. OK, fíjense, drive es para cualquier vehículo, pero no para motocicletas ni cuatrimotos, ¿verdad? Ni para el caballo. Ese se dice manejar es ride, ¿verdad? Ride a bike, ride a motorcycle, ride a horse, ¿OK? Ride a moto, like a... Ah, moto, bicicleta, caballo es ride. Como el, hey, dame ride, dice uno. Ese es el ride, ¿OK? Y el drive es para los otros tipos de transporte, ¿OK? What are they doing here? They are going to the movies. Muy bien, they are going to the movies. And what is he doing? He is shopping. Según ahí, ¿creen que le tenemos que poner otra P o no? Yes. Yes, all right. Reading. She's reading. She's studying. Los verbos que terminan con Y siempre mantienen la Y, ¿verdad? Siempre se pone la Y más la ING. OK. Ya saben, los que terminan con E, se le quita y le pone la ING. So, what are they doing here? What is he doing? Watching, no washing, ¿verdad? Nadie lava la tele, guys. Se arruina, ¿verdad? No es washing, es watching, ¿OK? Yo no soy camiseta, yo no soy t-shirt, soy una teacher, ¿verdad? Y la camiseta no es una teacher, es una t-shirt. Escuchen siempre esa pronunciación, chicos. Esa es la S-H. Y este es watching, no washing, ¿verdad? Es más fuerte, justo como la Che que nosotros conocemos. OK. Así que el video, ¿ustedes lo ven? Veamos Knowledge Check. Ah, vamos a escuchar el audio que me pidieron, ¿verdad? Yo sé en algunos uno tiene que inventárselas, ¿verdad? A mí me costó también, pero aquí tengo las respuestas. Así que no se preocupen. Vamos a escucharlo rapidito. Y ustedes me dicen qué es lo que están haciendo según el audio. Entre todos lo vamos a hacer, ya van a ver que alguien va a salir, alguien va a salir con la respuesta. Yo sé. Answer questions about each sound. One. What is Mary doing? Two. I'm driving. Driving. She is driving. She is driving. Oigan. Three. She is swimming. Swimming. Muy bien. El tree. Food. She is eating. Eating. Four. Next Wednesday night. What? Five. Vamos con la quinta. Es el que no haya molestich. Bungie. She is dancing. Muy bien. ¡Suscríbete! 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 Ok, y la última, la que ustedes no entendieron era que estaba viendo televisión, ok, watching TV, ok. Pueden poner TV así, y mejor les mando para que la copien y la peguen porque esa sí a todos nos ha dado problemas, ¿verdad? De que nos ha costado que nos la agarre, porque a veces el TV, si no ponemos bien el TV con puntos así, ¿verdad? Por eso es que les puede salir mal, así que she's watching TV, como que está cambiando. En las primeras, por ejemplo, si ponía she's swimming, por ejemplo, me daba error, solo ponía el verbo y me daba correcto. De veras. No solo el verbo pongo. Igual. Igual. Así lo coloque yo. No poníamos en la posición, she's, she's. Por ejemplo, en driving, solo driving, she's. Oh, ok. Vamos a ver si me sale el error a mí. A mí no me dio, mire. ¿Sabes por qué? Quizás se las tomó, como le digo, sí es un poco a veces loco el sistema, ¿verdad? Que si no le pone la S mayúscula podría ser o tal vez digamos que el apóstrofe a veces no ponemos el apóstrofe correcto. Ok. A mí siempre me dio ese problema. El apóstrofe porque a veces ponemos la comilla en lugar del apóstrofe. Entonces el apóstrofe sí es diferente. A mí solo el apóstrofe del teléfono me agarra el de la computadora, ¿no? Ajá. En mi computadora está en el signo de interrogación, ¿verdad? A la par del cero está. Porque hay otra, pero ese no es. Esa es como una comilla arriba. Bueno, pero así, si lo ponen así y si solo pusieron el verbo driving, swimming, qué bien, ¿verdad? Solo que... Las siete y las ocho no las terminé de... Vaya. So, she's driving, number one. Okay. She's swimming. Miren, se las voy a mandar mejor. Okay. Number one. Solo copian y pegan. Así no hay ningún problema. El number two, pero le quitan el número, ¿verdad? Number three, she's eating. Pónganlo justo como yo lo tengo. Así se les pone correcto. Watching TV, ya se los puse el cuatro. Number five, she's dancing. Number six, she's riding a bike. Seven, she's playing tennis. y la ocho she's typing copian chicos ahí y lo pegan vamos entonces con el siguiente ejercicio ok lesson objective in this class students will read an online chat and develop skills in reading for details ok veamos que hay en el chat para que ustedes tengan pues ya esa habilidad de la lectura ¿verdad? friend across the continent hi everyone in this class you'll read an online chat and develop skills in reading for details so let's get started reading friends across a continent meg martin and Kathy O'Brien chat online almost every day meg is an exchange student from the U.S. she is studying in Mexico Kathy is in the U.S. hi there hi meg si que se ve feo esto ¿verdad chicos? no se si ustedes lo pudieron leer pero ya aquí no se ve para nada no se distingue no se distingue ¿verdad? pero con lo que escuchen vamos vamos a ir adivinando que es lo que dicen ok let's see adivinemos pues ni modo si es que se ve horrible esto i'm sitting on my bed with my laptop computer ¿qué estás haciendo? aquí va a ver i'm sitting on no se que in my laptop computer está en su cama sitting on my bed estoy sentada en la cama con mi computadora computer i'm doing my homework what is she doing? she is doing she is what? doing your head homework head homework muy bien Suleyma no your homework yo no tengo tarea her homework ¿verdad? muy bien ¿en qué estás trabajando? what are you working on? ¿en qué? what are you working on? ¿sí? what are you working on? ¿en qué estás trabajando? i'm writing an essay for Spanish i am writing an essay for Spanish class que está escribiendo un ensayo eso dice i am writing an essay an essay for my Spanish class Spanish class can you chat? ¿puedes chatear? can you chat? for a minute where are you? por un momento ¿dónde estás? where are you? i'm in an internet cafe with my friend Carmen oh i'm having coffee i'm on an intern i am i am on an internet cafe with my friend Carmen dice i am coffee and she's reading a magazine i'm having a coffee ok i'm having no sé cómo dice ahí y ella está how is your family? how's your family? they're all fine my father's working outside he's mowing the lawn ok they're fine están bien mi papá está moviendo removiendo el césped my mother is out shopping my mother is out shopping what is she doing? está comprando she's shopping yo sé chicos tienen que escucharlo ok no se ve no se ve la lectura where's your brother? where's your brother? John's not home he's playing soccer in the park uh-huh what is John? she's playing soccer in the park very good John is playing soccer but that he is playing soccer in the park oh wait my mother is home ah espera ya vino mi mami my mother is home ok mi mamá está en casa she's calling me I have to she's calling me me está llamando right she's calling me I have to go tengo que irme ok bye bye alright vamos vamos a ver el siguiente ejercicio el knowledge check ok listen and read the conversation hoy sí aquí se ve miren chicas aquí está ok listen and check the conversation y decimos entonces las respuestas respondemos con la persona que está haciendo la actividad ok so the conversation responds with the name of the person doing the activity alright ya lo escuchamos chicos así que ahí está verdad hi there hi me what are you doing I'm sitting on my bed with my laptop computer I'm doing my homework es así es así lo leen verdad yes ok what are you working on I'm writing an essay for my Spanish class alright can you chat for a minute where are you I'm I'm on an internet cafe with my friend Carmen I'm having coffee si ya ven que no dice a coffee verdad I'm having a cup of coffee o solo coffee and she's reading a magazine que está haciendo Carmen what is Carmen doing she's reading a magazine a magazine muy bien how is your family pregunta aquí ah they're all fine todos están bien miren cuando decimos they all they're all all todos are fine todos están bien todos están bien todos están bien my father is working outside outside he's mowing moviendo o chapodando como decimos acá en el salvador podando la como la grama el césped my mother is out of shopping está afuera comprando verdad y le pregunta where's your brother john is not home él no está en la casa he's playing soccer in the park oh wait my mother is home she's calling me i have to go bye bye ok vamos entonces who's writing an essay aquí se le van a poner o katy o meg no sé si también está ah no hay varios perdón hay varios ok who is writing an essay katy katy ah ok si katy katy dice i'm writing an essay vea for my spanish class who is having coffee quien está tomando el café carmen mech mech vea mech 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 who is reading a magazine carmen 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 all right who is working outside father katy's father katy's father muy bien el papá de katy who is shopping quien anda de compras mother 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 acuérdense que se pone al revés verdad es katy's mother katy's mother all right katy's mother of the mother of katy pero generalmente la van a escuchar así katy's mom and who is playing soccer outside my brother katy's mother kama se llama brother john 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 vayan john ahí está tomen capture pantalla si quieren aunque esa yo sé que les eh pues ya la terminaron lo más seguro ahí está si quieren le toman captura y continuamos con la parte del examen, ¿verdad? ¿Preguntas, chicos? ¿Estamos bien hasta acá? Todo bien. Todo bien, ¿vale? Estamos bien aquí. Vamos entonces con el examen. Estos exámenes me dan risa, amigos. Cuando uno está, cuando de verdad tiene examen, es difícil, es decir, uno se pone así como que, ¡ay, tengo examen, tengo examen! Y puede dormir. Sí, va, pero estos exámenes son bien fáciles, guys. Escuchamos entonces el audio y vamos a decir, ¡eh, esto está súper fácil! Solo son cuatro preguntas. ¡Vamos! Listen to the conversations. Check the correct answers. One. One. Your name is interesting, Justine. Are you French? No, I'm not. Are you Italian? No, I'm Canadian. You're from Canada? Yes. My family's from Montreal originally. What is she from? Two. She's from Canada. She's from Canada. Who's from Canada? Uh, Mike? I don't know him. He's my friend from school. He's a little quiet. Oh, is he serious? Actually, no, he's not. He's very funny. Three. A little quiet and very funny. It's really funny. Yes. It sure is. And it's funny, too. No, it's not. Look, it's rain. Oh. What's the answer here, guys? Hey, Sue. How are you? Great, Phil. How about you? I'm okay. Hey, you look great. That's a nice seat. Thanks. It's new. Um, where's Miss Collins? Uh, she's right over there. She's wearing a blue dress. Oh, I see her. Thanks. Is Sue wearing a blue dress? Yes, she is. Y la otra, ¿cómo estaba el clima, guys? Estaba lluvioso, ¿verdad? Better be. Better be. Okay. Ah, pues no es esa. Miren. No, she's not. She's wearing a suit. We're wearing a swimsuit. Ah, swimsuit. O sea, el traje de baño, ¿verdad? No. Perfect. No. Vaya. A suit. Solo era un traje. Normal. No, no traje de baño. Solo suit. No, she's not. No está ocupando un vestido, sino que un traje. Okay. Solo un suit. No swimsuit. Okay. Esos son fáciles porque si lo tienen malo, pues ustedes pueden corregirlo, ¿verdad? The second, read the answers and write the questions. Vamos a hacer preguntas con estas, vamos a hacer preguntas con estas, con las respuestas que tengamos, ¿ok? To be able to work on this exercise, you need to read the answers first. Hay que leer primero las respuestas. Y basadas en las respuestas, vamos a preguntar, por ejemplo, my name is Tim. Are your parents in Peru? What is your name? Aquí sería, what is your name, ¿verdad? Ahí está. My name is Tim. Are your parents in Peru? ¿Están tus padres en Perú? No, they are not in Peru, but they are in Canada. Okay, no están en Perú. Según la respuesta, no, they are not from England. ¿Qué le pregunta? Are your parents from Peru? Are they? Are they, are your parents también from Peru? Or from England? From England. From England. Okay, are your parents from England? Así está. From England. Le mando, chicos, para que no tengan dudas, ¿ok? El uno. Vamos con el otro. We're from New York. ¿Qué preguntar ahí? Somos de Nueva York. We're from New York. Where are you from? Where are you from? Ajá, where are you from? Esa es la dos, number two. Ahí lo tienen. Solo copian y pedan. Okay, number three. I think she's 20. Creo que tiene 20. O 22, 22. How old are you? How old, ¿verdad? ¿Cuántos años? How old? How old? How old. How old? ¿Quién, pues? Is she, ¿verdad? Aquí dice she is. Entonces usted pregunta, is she. Okay, how old is she? Creo que tiene 22. I think she's 20. All right. And the next one. Dice, my first language. I know. My first language is not Spanish. ¿Verdad? No, mi primer idioma no es inglés, sino que portugués. ¿Ok? ¿Qué le pregunta? Is your first language Spanish? Muy bien. Is your first language Spanish? ¿Qué le pregunta? El number five. Yes, I am Japanese. I am from Tokyo. ¿Qué preguntará? Yes, acuérdense la yes and no question. ¿Verdad? No lleva language. ¿Sería? Are you from Japanese? Are you from? No. Are you from? No. Solo es, are you Japanese? ¿Eres Japanese? ¿Eres Japanese? Are you Japanese? Acuérdense que si digo la nacionalidad, no digo from. ¿Ok? Solo digo, I am Salvadorian. I am Italian. I am Italian. Pero si yo digo el país, I am from El Salvador. I am from France. I am from Spain, etc. Entonces, ¿eres tú de japonés? No, ¿verdad? Eres japonés. ¿Sí? Are you from Japan? ¿Eres de Japón? Ahí sí puedo ocupar el from. Enviemos las respuestas. Y ahí las tienen, chicos. Copien para que solo la peguen y tengan la respuesta bien. Sí. Choose the correct adjective to complete the sentence. ¿All right? Escojamos el correcto adjetivo, ¿verdad? Larry is inserious. No es serio. Entonces, ¿él es? He's funny. Okay. Alguien que no es serio puede ser como gracioso también. Okay. Very good. Jean is a really good student. Entonces, si es muy buena. She's very... Smart. Smart. She's very smart. Okay. Muy inteligente. Intelligent. Smart. Okay. Listo. My teacher isn't short. Yossi's so short. Okay. But entonces, I am short. Pero otra teacher is not short. So, she is? Tall. Tall. My brother is good looking. Es guapo. So, he is? He is... Handsome. 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 Pretty es más para chicas. Handsome es más para chicos. Choose the correct answer to the question. Instructions. Vamos. ¿Cómo responderían? Is this a scarf? ¿Es esta la bufanda del azul? ¿Qué responderían? Yes, what? Yes, it is. It is, ¿verdad? El sujeto. Yes, it is. Era negativa. Era negativa, ¿verdad? Entonces, no, ¿verdad? Sería, it's not hers. No es de ella, es mía. Okay. Okay. Nice. Pero miren qué buenas las respuestas, chicos. Pueden ser un montón, pero acá solo las escogemos la que más se apega. Whose boots are these? ¿De quién son estas botas? Miren, siempre de whose ponemos un nombre, ¿verdad? Whose cell phone? Whose father? Whose boots? ¿De quién son las botas? Okay. Whose boots are these? It's mine. Boots sería are, ¿verdad? Aquí dice, mmm, maybe, quizás son de Katy. Katy. ¿Sí? No, 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 Katy. Esa sería la más apropiada, ¿okay? ¿Son estos los guantes de Lisa? Are these Lisa's gloves? Yes, they are. Their hairs, ¿verdad? Their hairs. Sí, son de ella. Yes, their hairs. All right. Whose hat? ¿De quién es ese sombrero? Whose hat is this? Pienso que son tuyos. Escogemos así. I think it's yours. Creo que es tuyo. Are these spiders and cat cows? ¿Son estos los abrigos de Pedro y Katy? ¿Cómo responderían? ¿Sí o no? They are. They are, ¿verdad? Estamos hablando de los abrigos. Entonces, yes, they are. All right. O, en este caso dice, no, they aren't theirs. No, no son de ellos. Son nuestros. All right. No, they are, they aren't theirs. Yes, they are ours. No, son de ellos. Son de nosotros. ¿Ok? Si les gusta, le toman alguna capturita de pantalla. Ahí están las respuestas. ¿Ok? Ok, next. La última. Escogemos el presente continuo. O la forma del verbo. Aquí no necesito mostrarles las respuestas. Quiero que ustedes me den sus respuestas a ver si le aciertan, ¿verdad? Si ya lo hicieron, yo sé que ya saben la respuesta. Are you wearing jeans? No, I am not wearing jeans. Yo no. Are you wearing jeans? No, I am not. Oh, yes, I am. ¿Verdad? ¿Ok? No. ¿Cuál es la correcta? ¿Cuál es la correcta? No. No, I am wearing... No, I am wearing... Ajá. La primera le hace falta la M, ¿verdad? La I am. ¿Ok? La segunda, nada que ver. ¿Verdad? Tiene que ir con ING. Acuérdense que esos son los dos requisitos para que sea present continuous. Ok. ¿Es Mr. Sims wearing a tie? ¿Está ocupando él una corbata? ¿Cómo le respondería? ¿Sí o no? Como sea. No hay respuesta mala ni buena. ¿Ok? Pueden decir sí o no. ¿Ok? ¿Sí? Sí, él está usando una tie. Él está usando una tie. O no, él no está usando una tie. ¿Ok? Entonces, no, he is wearing a tie. He isn't wearing a tie. ¿Cuál es? Miren, aquí están las respuestas que ustedes me dan. No, he is wearing a tie. O no, he isn't wearing a tie. ¿Cuál sería? No, he isn't wearing a tie. Dos veces ponemos el not, ¿verdad? Sí, dos veces. Muy bien. ¿Están Ed y Sue ocupando suéter? ¿Están vestidos? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. No, ¿por qué? It's very hot. ¿Cuál sería para ustedes? Sí, 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 sí. ¿La segunda o la última? La segunda. La segunda. No, la segunda, vea. Esta there, miren, le faltó la yeah, ¿verdad? Así que no. Y la última. ¿Está raining? ¿Ahorita no, verdad? ¿Está raining ahora? Sí. Sí. Está lloviendo hoy, chicos. ¿Empieza? ¿Empieza? Oh, my God. Tengo que ir a San Salvador. Y sí que detesto la lluvia cuando manejo, guys. OK. ¿Está raining? ¿Sí, sí? Sí. Sí. No, no. 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 It's raining, no. Come on. De verdad que eso es para niños en estos exámenes, chicos. Vaya, ahí está. Si quieren, tómalo de captura de pantalla. All right. Vamos a ver la última. ¿Cuál es la respuesta correcta? What time is it, guys? What time is it? Oh, what is the time? ¿Verdad? Se puede preguntar de las dos formas. 20 after 2 or 2 20? De las dos formas. Vamos con el segundo. En el primero. What time is it? ¿En este reloj? ¿En este reloj? 10, 15. 10, 15. No, las 7. Faltan 10 a las 7. 10, 15. ¿6, 15? ¿6, 15? ¿6 y 15? ¿O 6, 15? ¿Escucha ahí? 10, 15. 7, 15. 10, 15. 10 to 7. 10 a las 7, ¿ok? 10 to 7. ¿Y el otro es? No, 15, guys. No digan 15. Es 50, ¿ok? 6, 50. ¿Ok? 6, 50. Nice. ¿El siguiente? What time is it, guys? 6, 50. It is 9, 4. 15. O 4, muy bien. A 4 to 9. Falta el 15 a las 2, ¿verdad? 2, 9. A las 9. ¿Ok? Entonces es 8, 45. ¿Y la otra? A 4 to 9. 9. ¿Ok? Next. ¿What time is it there? 5, 5, 5. It is 11, 11. 11, 05. 11, 05. Or 5. 5, 5, 5, 11. 11. Muy bien. All right. 11, 05. Or it's 5 past 11. 5, 5, 5. Super. Super. Vaya, ya terminamos. Gracias a Dios. Y vamos a ver qué nos queda. Solo pasar la asistencia y vamos a practicar un poco antes de que se termine la hora. Turno B. C. A. C. ¿Cuál es? A. C. O A. C. A. no terminamos ahora con ustedes entonces en teoría llevamos dos clases atrasadas ya me confundieron según calendario sí, ahora es la última no, la C termina martes lunes y martes bueno entonces nos acabamos las dos, todas las clases ya qué bárbaro no me dijeron, mire qué rapidito yo pensé que con ustedes terminaba hoy ok chicos, ustedes no terminan hoy terminan el martes todavía nos faltan clases y ya nos acabamos todos los materiales dígame practicamos no hay problema ya ni se van a querer conectar ya van a ver ya que yo les pregunto en cuál van entonces no hemos terminado con ustedes chicos o sea, ayer comenzamos a ver la hora ok todavía me dijeron vamos en las 5 o 10 nada que íbamos ahí ok nada que ver chicos ok así que así que no me gusta eso porque ya les tengo las respuestas a los otros compañeros y ustedes no teníamos que ir por ahí ok más que me fui a la carrera con ustedes nos faltan dos clases eso no se hace vaya pues sí chicos de verdad me dijeron vamos en tal y yo bien mandadita a darles la clase y no no íbamos ahí ok ok lo que pasa es que adelantamos y nos confundimos ahí sí pero no es lo correcto chicos o sea yo tengo mi clase programada verdad o sea no hemos visto las WH questions simplemente les di como un repaso verdad y esa era la clase de último ok bueno Abner es este su sí verdad Erika Franklin present Hugo Ingrid Juan Pablo present Araceli Linette present Marvin ambos Marvin están acá Matías Oscar Osmín Raúl Reynaldo Tony Verónica Víctor y Suleyma ok vaya chicos ya casi voy a terminar la otra clase así que vamos vamos a vamos a comenzar la sección 5 de nuevo porque ayer solo vimos la hora ok así que ustedes me dijeron que iban en la 5.10 y yo bien mandadita verdad así que chicos si ustedes van en esa pero yo no voy en esa verdad me pregunto siempre en qué parte nos hemos quedado ok porque no me gusta ir corriendo dándoles las cosas a la carrera si por eso tenemos tiempo verdad yo le preguntaba porque ahora por ejemplo están mandando mensajes de que tenemos que terminar los escámenes ahora para en la plataforma pero no no sabemos si adelantar o no adelantar o esperar que veamos la clase para terminar los escámenes si pero es que se supone que ustedes tendrían que terminar hoy entiendo eso pero no porque les falta dos clases ok pero igual ustedes termínenla ok mándenla desde ya ok así ya no tienen nada más que hacer pero se conectan a las clases el lunes y martes verdad si y van a ser en la noche verdad el lunes y el martes ok nos quedan entonces esas ya vimos la hora dígame Juan no el monday en 8pm at 8 at 8pm muy bien at 8pm si chicos perfecto eh vaya Ingrid no se adelante ok pero igual ya saben las respuestas chicos eh no no era necesario correr verdad porque nos faltan dos clases así que vamos a ver lo de la hora que ya vimos el knowledge check mmm no se si ya lo habíamos hecho también con ustedes pero ahí está verdad esa si lo hicimos yes que raro yo me acuerdo que solo la hora habíamos visto vaya pero ya hicimos ese ver que no lo hicimos no lo hicimos ahí ya están contestados ni modo vaya pues chicos eh entonces vean vean los videos vamos a hacer este knowledge check después ok para que ustedes participen también ok eh hicimos un diálogo hola un diálogo que hicimos ayer nomás y la hora verdad solo eso fue exacto ok entonces y lo de la hora verdad entonces eso nos queda pendiente o sea que íbamos en el 5.3 prácticamente ahí nos habíamos quedado verdad o sea que todo esto no lo hemos visto ok van con las WH questions entonces eh y les voy a dejar tarea ok WH questions porque ya no voy a tener mucho que hacer en las otras clases así que WH questions 10 preguntas con WH questions como cuando donde por qué y aquí se las estoy mandando ok se los mando chicos cópienla y ocupen una de cada uno ok por favor see you to see you on Monday todavía nos vemos entonces el lunes copien esas preguntas chicos me tengo que ir que ya tengo otra clase bye bye nos vemos el lunes bye guys 10 preguntas acuérdense y me ponen respuestas afirmativas y negativas bye 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 copien pues copien